Hola Señoras y señores Buenas noches Bienvenidos al Deo Almacén Como todas las noches nos hicimos felices de presentar el mejor tango de todas las argentinas Con el bien aportado, el maestro Pedro Con el bien aportado, el maestro Vigue Los galines y palante, Inés y Diego Con mucho gusto Vamos a presentar la regina del yo tengo argentino A los apelinos aleandes y a los colores Señoras y señores ¡Echo a vosotros! ¡Ángela! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!